He pedido ayuda a Sampe para que me ayude en la parte y el contexto deportivo, pero he pedido también ayuda al jefe de economía de la casa, Javier Ruiz, ¿sigues por ahí, verdad, Javier? Aquí estamos, ¿qué tal? Para explicar, yo decía antes, Javi, que esto tiene que ver con el golf, pero tiene que ver con el golf una pequeña parte. Luego tiene que ver, sobre todo, este movimiento de Arabia Saudí que lo está comprando todo en el deporte, empezando precisamente por aquí, por el golf. Sí, vamos a ir deporte a deporte y capítulo a capítulo, porque los petrodólares lo están comprando todo. Nunca una operación estética había sido tan cara. Esto es lo que está pasando. Arabia Saudí se está limpiando su mala reputación comprándose jugador a jugador hasta efectivamente comprarse la liga PGA. Empezó comprándose a un golfista que se llamaba Phil Mickelson. Es uno de los grandes hombres, de los grandes nombres del golf. Y cuando iba a fichar decía esto, sí, dan miedo, ejecutan a la gente por ser homosexual, sí, pero ¿por qué ficho? ¿Por qué es una oportunidad una vez en la vida? ¿Por qué es tanto dinero que puedo cambiar mi vida? ¿Y cómo opera la PGA? Que, Samper no te ha dicho, pero te lo digo yo, es especialmente tacaña con sus jugadores. La respuesta de los compañeros de golf, McEvoy, por ejemplo, decía esto. Decía, ha sido ignorante, egoísta, ingenuo. El propio John Ramm dijo entonces aquello de 400 millones no me van a cambiar la vida. Bueno, 500 o 600 aparentemente sí. Pero es que Arabia Saudí no solo ha ido comprando jugador a jugador. Se ha comprado el torneo entero, la Liga Americana, como estabais contando, hasta el punto de abrir los informativos financieros con estos titulares. Es una operación milmillonaria y esta fue solo la primera sastre, el golf. Y luego vino el fútbol. El fútbol que tiene cosas tan saudíes o tan españolas como la Supercopa de España. La Supercopa de España se juega en Arabia Saudí, lo firmó Rubiales. Pero es que no solo se ha comprado la competición, ha ido fichando jugador a jugador. Compró a Benzema. El dinero saudí compró a Cristiano Ronaldo. Bueno, hasta ahora me siento muy bien. Estoy muy orgulloso de hacer esta gran decisión en mi vida. ¿Qué decía? Estoy tan orgulloso de esta decisión. Sastre, brutal la cantidad de dinero que cobra Cristiano del petrodólar saudí. 200 millones de euros al año. Déjame que te lo traduzca para los que no movemos esos números. 15,7 millones de sueldo al mes. 15,7 millones. Es ganar medio millón de euros al día. Esto es lo que gana Cristiano Ronaldo jugando allí. Jugando en la Liga Saudí. Y no están siendo solo viejas glorias. Fichó a Gabri Viega, del CELTA 21 años, 12 millones de euros. Unas 30 veces lo que hubiera ganado aquí. Así que efectivamente empezamos por el golf, seguimos por el fútbol. No se vayan todavía que aún hay más. Claro, porque el sector es clave de la economía. Ya trascendiendo el deporte. Sí, en deportes y en todo lo demás. Efectivamente, videojuegos. El dinero saudí es accionista del 8,9% de EA Sports. El que juegue al FIFA ya sabe de qué estamos hablando. Es el mayor accionista de Nintendo. Es participante ahora mismo en Activision Blizzard. Si a alguien le gustan los videojuegos, lo que acabamos de decir significa juega en Capital Saudí. Se han comprado los eSports, estos deportes electrónicos. Pero es que se han comprado también en telecomunicaciones el 10% de Telefónica, el 15% de Vodafone. En banca se compraron el 10% de Credit Suisse, por cierto, antes de arruinarlo. Porque el dinero saudí dice no, no vamos a aportar más fondos cuando se produce la crisis de liquidez. Y aquello quiebra Credit Suisse. Pero es que, insisto, videojuegos, eSports, telecomunicaciones, banca, universidades, Sastre, han pagado a catedráticos y a investigadores porque finjan publicar allí para dar prestigio a las universidades saudíes. Así que, ¿qué tenemos? Absolutamente todo. Una ristra de compras que solo puede hacer alguien que tiene dinero de verdad. Claro, muchísimo dinero. Y además, puestas ahora, como estás poniendo, Javier, una cosa tras otra, lo que se ve ya por completar el mapa y llegar a una conclusión que es muy evidente, es, oye, el golf, el fútbol, los videojuegos, las telecomunicaciones, la banca. Esto no es un accidente. Esto es un plan de un estado, de un gobierno, para conseguir un objetivo. Absolutamente. Arabia Saudí tiene un plan y ese plan se llama Plan 2030. Y lo que dice ese plan es que quiere diversificar sus ingresos, ingresar por cosas que no sean petróleo. Esta es la versión oficial. La versión real es que esta es la operación estética más cara de la historia. Ya te digo, es un régimen con vínculos con el terrorismo. Recordemos, cinco de los seis terroristas del 11-S eran saudíes. Ninguno era de Irak e invadimos Irak. Ninguno era de Afganistán e invadimos Afganistán. En fin, el dinero compra muchas cosas. Es un régimen, Arabia Saudí, cuyo príncipe ordenó descuartizar a un periodista, a Khashoggi. Nada ha pasado desde entonces. Arabia Saudí es, además de terrorismo, libertad de expresión, un régimen señalado por violar derechos humanos, de mujeres, de homosexuales. Así que, con todo el dinero que tiene, y es todo, porque hay que recordar último capítulo en todas estas sombras turbias, Arabia Saudí es el gran socio de Putin ahora mismo dentro de la OPEP. Con todo el dinero que tiene, esto es lo que está haciendo. Comprar, blanquear su imagen, e insisto, es la operación de blanqueamiento más cara, el centrifugado más caro que jamás hemos visto. Con otro lado de preocupación aquí. El gobierno español está seriamente preocupado porque ya no estamos entrando en juegos o en videojuegos. Estamos entrando en infraestructuras críticas en caso de guerra, en caso de problemas como, por ejemplo, telefónica o en caso de control de datos de los españoles. Esto es lo que está comprando el dinero saudí. Así que, esto efectivamente ha empezado con el golf, ha seguido con algunas cosas que pueden ser más o menos golfas, pero esto está alcanzando niveles preocupantes. En fin, esto es lo que hay en este momento. Sí, se os ha pasado en deporte y se han comprado el pádel también. Empezaron compitiendo con el World Padel Tour, que era el circuito oficial que teníamos en Europa, y esa competición se ha convertido en una absorción. Ya se han comprado también World Padel Tour. Veo a Aznar jugando en Abu Dhabi. En fin, Javier, Sampe, muchas gracias. Hasta luego.